La policía de Barranca Bermeja reportó la captura de un sujeto a quien se señala de agresión a servidor público y daño en bienes del Estado. De acuerdo con los uniformados, este hecho ocurrió en el barrio Las Camellias. Se presenta un hecho donde un sujeto llega a un hogar de paso de menores de edad a hacer una presentación en el marco de un proceso judicial que se le lleva. Allí de manera arbitraria y agresiva la emprende contra estas personas. La patrulla del cuadrante llega al lugar de los hechos, agrede a una mujer uniformada. Allí funcionarios del ICBF denunciaron la agresión por parte de esta persona exaltada. Al llegar la patrulla policial, el capturado la emprende contra los uniformados y causa lesiones a un agente y daños a una motocicleta. Emprende la huida y es así como cuadra más adelante, es capturado y dejado de disposición por violencia contra servidor público y daño en bien ajeno ya que dañó varios elementos de este hogar de paso del bienestar familiar. El capturado responde al nombre de Diego Armando Balcazar Parra, de 22 años de edad.